No quiero salirme de lejos porque... No, aquí no puedo irme de lejos. ¡Ay, no tengo! Igual me dan miedo. ¿A qué comen? ¡Son omnívoros! ¡Ah, por ahí se sacó la gente! No lo corro bien mucho. No hay espacio. ¡Ay, mi vida! Esto se puede mencionar con caos. ¡Ay, mi vida! 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 ¡Ay, mi vida!